Bien, buenas tardes. Soy el Dr. Ronald Escalante, soy médico neurólogo del Hospital de Policía, ¿de acuerdo? Y tenía encargado conversar con ustedes acerca de los trastornos de los pares craneales. Bien, cuando hablamos de trastornos de pares craneales, ya sabemos que son 12, ya sabemos que están localizados a nivel del tronco encefálico, ¿verdad? Distribuidos a nivel del vulvo, la protuberancia y el mesencefalo, ¿correcto? Cada uno con una clínica especial, característica y que nosotros tenemos que aprender a reconocer, ¿no? Tenemos que aprender a reconocer de qué estamos hablando cuando tenemos un paciente al frente con ciertas características que nos haga sospechar de que este paciente es portador de algún trastorno de par craneal. Bien, recuerden que entonces los trastornos de pares craneales nos llevan automáticamente a pensar en patología de la fosa posterior, ¿no? Entonces recuerden que la fosa posterior está localizada en el tronco encefálico y también los hemisferios cerebelosos. Bien, el primer par craneal es el nervio olfatorio, ¿correcto? Este nervio olfatorio, este nervio olfatorio, básicamente, como todo, para el craneal, como todo sistema nervioso, va a tener una primera neurona y una segunda neurona, ¿correcto? Su primera neurona es bipolar y está localizado justo aquí, a nivel del neuroepitelio olfatorio de la mucosa nasal, ¿de acuerdo? Entonces cualquier trastorno o alteración a nivel de la mucosa nasal originará distorsión de la percepción de las moléculas que originan el olor, ¿correcto? Entonces, una vez que son captadas a nivel de la mucosa nasal a través de la primera neurona, estas neuronas, que son las células bipolares, van a pasar a través de la lámina cribosa del etmoides y se va a dirigir hacia la segunda neurona y la segunda neurona está formada por el bulbo olfatorio, ¿correcto? Esta unidad anatómica puede ser asiento de muchos trastornos o patologías que pueden explicar los trastornos que veremos más adelante. Entonces, la bia olfatoria como tal está localizada básicamente a nivel de la fosa craneal anterior, ¿no es cierto? La fosa craneal anterior es la que va a albergar al bulbo olfatorio y el trayecto del mismo, ¿correcto? Entonces el bulbo olfatorio es donde comienza la segunda neurona y esta se continúa por la base de la fosa anterior craneal a través del tracto o cintilla óptica, olfatoria, perdón. Entonces, esta estría olfatoria a su vez se va a dividir en la estría olfatoria medial y la estría olfatoria lateral, siendo esta la que va a dar origen o localización, lo que va a terminar básicamente en el complejo amigdalino y el área prepiríforo, que es básicamente el área olfatoria primaria, ¿correcto? Y esta está localizada a nivel de la punta de la circunvolución paripocámprica del húncus. Cualquier alteración de base de cráneo, fosa anterior o patología básicamente del óvulo temporal, puede originar desórdenes o trastornos que alteren la percepción o distorsionen la percepción propiamente de las partículas productoras de olor. ¿Qué manifestaciones podemos encontrar desde el punto de vista de su alteración? Tenemos alteraciones cuantitativas, como la anosmia o la hiposmia. Recuerden que cualquier alteración de algún resfrío puede generarnos trastornos aquí. Y también, como información general, todos sabemos que dentro de los efectos o trastornos que producía el coronavirus estaba esto, ¿verdad? Como parte de la etapa inicial en algunos casos. También tenemos alteraciones cualitativas, como distorsión o ilusión de la olfación, que es lo que se denomina parosmia. Y las alucinaciones olfatorias, que siempre van a estar en el espectro psiquiátrico, ¿no? Respecto a la anosmia, que es la ausencia de la percepción de olores, tenemos causas nasales cuando las partículas olorosas no llegan a los receptores, es decir, a nivel del neuroepitelio de la mucosa nasal, por lesiones propias del neuroepitelio nasal, que está en la mucosa, por causas virales, ahí tenemos al coronavirus, por ejemplo, por traumatismos, o por lesiones centrales propias de la bio olfatoria, ¿no? Sobre todo, aquella lesión que va a generar efecto de masa, efecto compresivo. Y ahí tenemos, por ejemplo, a los tumores y también algunas enfermedades que produzcan hipertensión intracránica, ¿no? Por ejemplo, que comprima el tractofatorio sobre la base de cráneo, ¿no? Recuerden que eso está asentado, básicamente, sobre la fosa anterior cráneal. Luego tenemos lo que corresponde a las alteraciones del olfato. Las parósmias que habíamos mencionado hace un momento, que básicamente es una distorsión de la sensación olfatoria, esta puede generarse por patologías nasofaringias locales, lesiones del bulbo olfatorio, o por fenómenos compresivos, ¿no? Y las alucinaciones siempre van a estar en el espectro de patología psiquiátrica o también como manifestación de enfermedad convulsiva o enfermedad epiléptica, como por ejemplo, las epilepsias del óvulo temporal, ¿de acuerdo? Dentro de lo que corresponde a la patología psiquiátrica, estas distorsiones de la olfación generalmente se traducen como cacostia, ¿no? La paciente psicótico, ¿no? Tiene la percepción de olor a heces, por eso es que se denomina cacosmia. El segundo nervio cráneal es el nervio óptico, ¿correcto? Este nervio es muy interesante porque varios trastornos pueden afectar su función. Como no debemos olvidar, básicamente, el nervio óptico es una vía cerebral, ¿correcto? Es una vía, es una continuidad de la vía cerebral, de sustancia blanca. Se origina a nivel de las células ganglionares de la retina, ¿sí? Estas células ganglionares de la retina son las que van a dar inicio o formación al nervio óptico. Este nervio óptico tiene una vía, un trayecto y, por lo tanto, tiene una porción lógicamente intraocular que está mediada, básicamente, por la retina. Luego tenemos una localización intraorbitaria, una porción intracanalicular, que es el trayecto, y una porción propiamente intracranial, ¿correcto? Recordemos que la vía visual básicamente nos da información lógicamente de la vía visual, de los estímulos sensoriales visuales, ¿correcto? Este gráfico es importante que lo recuerden, ¿correcto? Cuando hablamos de vía visual, tenemos que recordar dos cosas, ¿no? El campo visual, cuando hablamos de vía visual, hablamos del campo visual, y el campo visual está partido en dos, ¿sí? Tenemos un campo visual nasal y tenemos un campo visual temporal, ¿correcto? Toda la información que llega, información luminosa, ¿sí? Sensorial, que atraviesa la pupila, el cristalino, básicamente esta información va a llegar de manera inversa, ¿correcto? Toda la información que llega por el lado temporal irá hacia la retina del lado nasal, y toda la información sensorial que llega por el lado del campo visual nasal irá, o sea, reflejado a nivel de la retina temporal, ¿correcto? Y en turquesa vemos que las fibras o las neuronas que van por aquí, por el lado temporal y van a través del nervio óptico, llegan al quiasma óptico, vemos que estas fibras en turquesa no se decusan, ¿correcto? Sin embargo, cuando vemos la información que llega a través de la retina nasal, una vez que llega al nervio óptico y llega al quiasma óptico, son estas fibras, ¿no? Estas neuronas las que se van a decusar, ¿correcto? Y van a ser parte en lo que decía el tracto de la vía óptica, ¿no es cierto? El tracto óptico, el cuerpo geniculado y radiaciones nos está dando básicamente información exilateral, pero también nos está brindando información contralateral para que toda esta información sea procesada a nivel del área visual, ¿ok? A nivel de la corteza occipital. Teniendo claro ese concepto, podemos entender por qué cuando hay un desorden visual, tenemos que analizar el campo visual y saber, ¿no? Frente a qué problema estamos. Entonces, yo puedo hacer topografía diagnóstica y decir, ¿no? Ok, este defecto campimétrico es pre-quiasmático, quiasmático, quiasmático o post-quiasmático, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo información respecto a justamente esa decusación de vías que se genera a nivel de el quiasma óptico. ¿Qué evalúa la vía visual? Obviamente la agudeza visual, que es la capacidad para definir, que es la nitidez. La visión de colores. Obviamente el campo visual, que ya hemos visto, que tenemos un campo nasal y un campo temporal, el reflejo fotomotor, mediante la oftalmoscopía podemos evidenciar el nervio óptico y sus características. Entonces, cuando se lesiona el nervio óptico, ¿sí? Ya estamos en un desorden pre-quiasmático, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener déficit monocular, porque aquí las vías no se han decusado. Entonces, tengo que tener problema del campo visual monocular. Va a haber disminución de la agudeza visual, alteración de la visión de colores, déficit del campo visual con escotoma central, disminución del reflejo fotomotor, defecto popular aferente y puede haber alteración o no en el fondo de ojo. Es decir, si el nervio óptico se altera, se genera un desorden de desaferentación. Es decir, llega el estímulo luminoso, atraviesa la pupila el cristalino, pero no puede ser procesado, ¿correcto? Porque esa pupila, bueno, ese nervio no está llevando la información visual a través de la vía visual hasta el área visual que está localizado a nivel de la cisura talcarina en el lóbulo occipital. ¿De acuerdo? Habíamos dicho que dentro del estudio del nervio óptico tenemos que evaluar, obviamente, mediante un fondo de ojo al nervio óptico. El nervio óptico se evalúa de manera oftalmoscópica mediante el fondo de ojo, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa es lo que buscamos? Ver, ¿no? Que el disco, el disco del nervio óptico tenga nitidez, tenga adecuada coloración, que se puedan visualizar la relación de venas y arterias que están pasando sobre la papila del nervio óptico. ¿Y esto por qué? Porque los desórdenes o las enfermedades o los trastornos que alteran el nervio óptico nos va a permitir conocer que esta armonía que podíamos ver en este fondo de ojo normal prácticamente se ha perdido, ¿verdad? Aquí no podemos definir bordes del nervio óptico, no podemos definir coloración del nervio óptico, tonalidad, tampoco podemos ver cuál es la relación de venas y arterias que están pasando sobre la papila del nervio óptico, ¿correcto? Cuando encontramos un edema de papila, es decir, borramiento de los bordes, palidez del nervio y alteración en la relación arteria-vena, y si esto es bilateral, hablamos de hipertensión intracranial, ¿de acuerdo? Pero también podemos encontrar algunas otras enfermedades que alteran al nervio óptico, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo esto a nivel bilateral, debo pensar que tiene hipertensión intracranial, ¿ok? Las etiologías son múltiples las que me pueden dar hipertensión intracranial. Si hablamos de neuritis óptica, significa que desde el punto de vista clínico, esta persona va a tener también un déficit monocular, va a tener una alteración en la operación de la visión de colores, va a tener dolor ocular, ¿ok? Y esto está muy ligado, dependiendo de la edad, a enfermedades generalmente de tipo autoinmune, en gente joven, a predomino de mujeres, y las neuritis ópticas retrobulbares, son aquellas neuritis que están en relación a enfermedades crónico-metabólicas, ¿no? O sea, una neuritis óptica retrobulbares no se va a presentar en gente joven, es lo que voy a encontrar en gente mayor, ¿ok? Generalmente por enfermedades vasculares o metabólicas, hipertensos, diabéticos y lipidémicos. Pero si encuentro esto en una persona joven, no voy a pensar que tiene lo otro, tengo que pensar que esta persona tiene generalmente un problema de tipo autoinmune, ¿ok? Entonces una neuritis óptica me va a llevar a pensar en que esa persona puede tener LES, puede tener un síndrome antifosfolípido, puede tener un SAF o también puede ser una enfermedad desmielinizante, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es enfermedad desmielinizante, tenemos que hablar, por ejemplo, que en la esclerosis múltiple, existen varias formas clínicas y la neuritis óptica es una de esas formas clínicas, ¿ok? Lo que se denomina como un síndrome clínico aislado, ¿no es cierto? Tenemos lesiones desmininizantes a nivel cerebral y también tenemos lesiones a nivel del nervio óptico o a nivel de la médula. Entonces esos son los síndromes clínicos aislados. ¿Qué significa? Que esta persona que puede tener criterios para hablar de enfermedad desmielinizante, tiene alto riesgo en los próximos años de desarrollar o hacer esclerosis múltiple, ¿correcto? Tiene un riesgo más o menos del 40%. Entonces hablar de neuritis óptica implica hacer estudios para descartar enfermedades de etiología autoinmune, ¿ok? Y entre todo ese aspecto, enfermedades desmininizantes también entra al diagnóstico diferencial. Estos pacientes suelen tener una buena recuperación, suelen tener o suelen responder bien al uso de corticoides. Entonces, obviamente, eso no necesariamente es así siempre, ¿no? No es una regla. Hay excepciones a la regla siempre. Entonces lo que habíamos conversado era de que yo, mediante el campo visual, yo puedo saber, ¿no es cierto? Si tengo una lesión pre-kiasmática, kiasmática o pos-kiasmática, ¿no es cierto? Si la lesión es a nivel pre-kiasmático, una vez que ya pasamos, el globo ocular que es la retina y se forma el nervio óptico, pero antes de que éste llegue al kiasma óptico, toda lesión del nervio le va a dar esto, ¿no? Amaurosis o lesión monoocular, ¿ok? Porque es pre-kiasmático. Aquí no se ha decusado ninguna vía, ninguna de las neuronas que vienen por el lado nasal o temporal, ¿ok? Por eso es que no voy a encontrar defecto de campo visual. Voy a encontrar defecto, netamente, de la vía visual de ese ojo. Pero una vez que la lesión, que la lesión se localiza a nivel del kiasma óptico, entonces ya voy a poder encontrar alteraciones en el campo visual, ¿correcto? La hemianopsia bitemporal es básicamente la más característica de lesiones a nivel de la glándula hipófisis, ¿no? Toda lesión de la glándula hipófisis, es decir, un adenoma hipofisidario, un macroadenoma que comprime al kiasma, le va a producir, dependiendo obviamente del tamaño o el grado de compresión. Esto, un defecto campimétrico de tipo hemianopsia bitemporal, ¿correcto? Pasado el kiasma, entonces ya podemos decir que las lesiones post-kiasmáticas nos van a dar lesiones que ya puedan ser de tipo hemianopsias homónimas o cuadrantanopsias, ¿correcto? Dependiendo dónde esté la lesión a nivel de la vía visual, ¿ok? Entonces, es importante recordar qué podemos encontrar en el campo visual dependiendo la localización de la lesión. Este gráfico es básicamente para esquematizar, ¿no es cierto? Que cuando hablamos de óculomotores, que hablamos el 3, el 4 y el 6to nervio craneal, vamos a ver que estos van a inervar, básicamente, dependiendo del par craneal, al elevador del párpado, a los oblicuos mayor y menor, al recto superior e inferior, y también a los rectos internos o externos, ¿correcto? Y uno de ellos también nos dará inervación a nivel de la pupila. Entonces, de los 3 óculomotores, tercero, cuarto y sexto, el tercero es el único que me va a producir una oftalmoplejia, o sea, parálisis óculomotora, obviamente una diplopia, condición doble, pero que me va a producir tosis palpebral, ¿ok? Entonces, si yo tengo diplopia con tosis palpebral, ustedes descartan automáticamente el cuarto y el sexto y saben que están frente a un tercer nervio craneal, ¿ok? Este inerva al recto superior, al recto medio, al recto inferior, elevador del párpado, oblicuo inferior, que también es, le da una fibra a nivel parasimpática al constrictor de la pupila, ¿ok? Entonces, cuando yo evalúo tercer nervio craneal, necesito, o sea, ya sé que tiene tosis y oftalmoplejia, por eso estoy en un tercero. Entonces, yo tengo que evaluar pupilas, ¿de acuerdo? Cuando evalúo el tercero. El gráfico es bien claro, ¿verdad? Este área, este ojo, entiéndase oftalmoplejico, se entiende que en la mirada primaria, este ojito está centrado, el ojo izquierdo, y su ojo derecho, como pueden ver, tiene una exotropia, ¿no? Está mirando hacia afuera, es decir, el recto interno ha dejado de hacer su función y está predominando en la acción del recto externo, ¿correcto? Por eso es que el ojito está desviado hacia afuera. Pero si miramos la pupila, vamos a ver que tiene anisocoria pupilar y tiene midriasis. Entonces, las lesiones del tercer nervio craneal pueden ser completas o incompletas. Incompletas, es decir, cuando tienen todo, oftalmoplejia, tosis palpebral, pero no tienen compromiso pupilar. Las pupilas son isocóricas, ¿ok? Y si yo encuentro anisocoria pupilar, significa que tengo una parálisis del tercer nervio craneal completa. Y si es completa, o sea, con midriasis, ok, me debo preocupar, ¿sí? Porque esto me está diciendo que hay un fenómeno compresivo a nivel del tercer nervio craneal. ¿Qué trastornos, qué alteraciones me pueden originar compresión de oculomotores? Bueno, los trastornos a nivel del zono cavernoso, ¿correcto? El tercero, o sea, todos los oculomotores más el quinto uno pasan por el zono cavernoso. Por lo tanto, cualquier lesión del zono cavernoso me puede dar parálisis oculomotora, cualquiera de los tres. También recordemos que estos oculomotores, dentro de ellos, sobre todo el sexto, tienen un recorrido por la base de cráneo. Por lo tanto, cualquier proceso infeccioso, llámese meningitis o alguna aracnoiditis, como en TV, o una aracnoiditis por infiltración tumoral, por ejemplo, o un proceso irritativo del aracnoiditis por hemorragia soranoidea, puede originar compresión, inflamación, irritación de cualquiera de los oculomotores, ¿de acuerdo? Estamos hablando del tres y esa es una posibilidad. Y recuerden, cuando hablamos de parálisis o oftalmoplegia completa del tercer nervio, entonces, ¿por qué me debo preocupar? Porque ese paciente tiene una lesión aneurismática que está comprimiendo el tercer nervio cranial. El tercer nervio cranial pasa entre dos arterias, lo que se llama la pinza arterial, entre la arteria cerebral posterior y la cerebelosa superior. Entonces, debo hacer estos correspondientes a nivel neurovascular, porque debo asumir que tiene un fenómeno de dilatación vascular que lo está comprimiendo. Dentro de las otras etiologías, ¿correcto? Es muy frecuente, bueno, no como muy frecuente, pero es frecuente que los pacientes diabéticos hagan, así como hacen polineuropatías, mononeuropatías, radiculopatías, también nos hagan efectos o trastornos a nivel de oculomotores. Entonces, si tienes una oftalmoplegia y eres diabético, dentro de las etiologías hay que barajar esa posibilidad, ¿ok? Que sea por lesión de tipo neurovascular, microisquémica. Estas suelen tener una buena recuperación, ¿sí? Pero obviamente va a depender de qué tan comprometida no esté la lesión, si es que es desmininizante o compromete el axón. Entonces, si tengo oftalmoplegia del tercero, debo evaluar pupilas, porque debo descartar siempre que no haya dilatación aneurismática, que no haya midriasis, y si lo hay, debo pensar que tiene una dilatación aneurismática que está comprimiéndolo al tercer nervio, en lo que es su porción de pinza arterial. Eso es lo que se llama parálisis completa, y tengo que hacer estudios de angiografía o estudios neurovasculares, angiotomografía, angiorresonancia. Y los otros pacientes en los cuales no hay alteración pupilar, debo pensar que la causa suele ser, correcto, de etiología básicamente isquémica, ¿no? Microisquémica, hipertensos, generalmente diabéticos, ¿sí? No estamos hablando de infarto cerebral, estamos hablando de áreas de microisquemia a ese nivel. Entonces, habíamos dicho que cuando hablamos de trastornos de óculomotores, en la traducción clínica es oftalmoplegia, es decir, parálisis óculomotora, y eso se traduce como diplopia, ¿no es cierto? Si la diplopia viene con tosis, tercero. Si la diplopia viene sin tosis, debo pensar en el cuarto o en el sexto. El cuarto, el nervio patético troclear, como podemos ver, es el nervio que tiene el recorrido más largo y es más fino, inerva lógicamente al oblico superior y tiene dos características únicas respecto a su nacimiento en el núcleo, ¿no? Sale por la parte posterior del tronco y se cruza o descuza justo previo a su salida. Pero este nervio craneal tiene una característica, que la diplopia que produce es de tipo vertical, ¿ok? Entonces, si yo tengo visión doble horizontal, debo pensar que es tercero o sexto. Si tiene tosis, es tercero. Si no tiene tosis, es sexto. ¿Sí? Y si tengo diplopia o visión doble vertical, automáticamente descarto al tercero y sexto y sé que estoy a nivel del cuarto nervio craneal, ¿ok? Entonces, como podemos ver aquí, por ejemplo, en la mirada primaria, ¿no es cierto? En la mirada primaria, vemos que el globo ocular derecho tiene una elevación, ¿correcto? Cuando la persona lateraliza la cabeza hacia el lado lesionado, esa elevación del globo ocular se hace más notoria. En lo que es la visión lateral, hay un problema, porque el problema no es de ningún recto, lateral o interno, y vemos que cuando la persona lateraliza la cabeza hacia el lado contralateral de donde está su lesión, vemos que se corrige, ¿ok? Entonces, lateralizar la cabeza hacia el lado de la lesión, del cuarto nervio lesionado, en este caso derecho, automáticamente empeora la diplopia porque eleva el ojo. Si lateraliza la cabeza hacia el lado contralateral, corrige la diplopia o la elevación. Y eso es lo que se llama el test de Vilchowski, ¿no es cierto? Para que corrija hay que hacer la corrección lateralizando la cabeza hacia el lado contralateral. Empeora cuando se lateraliza hacia el lado de la lesión y mejora cuando se corrige cuando lateraliza hacia el lado contralateral. Test de Vilchowski, lesión de cuarto nervio cranial. Dentro de lo que corresponden a las oftalmoplejias dolorosas, ¿sí? Habíamos dicho que en el seno cavernoso están atravesando los oculomotores, ¿verdad? Tercero, cuarto y sexto y el quinto uno. Entonces, si se genera algún trastorno a nivel del seno cavernoso, ya sea por inflamación o por algún efecto de masa que comprima algunas de las estructuras de este seno, se va a originar una oftalmoplejia, o sea, parálisis oculomotora, pero con la característica de que duele, ¿ok? Que duele. Por eso se llama el síndrome de Tolosaham, es una oftalmoplejia dolorosa. Este grupo de pacientes responden o suelen responder bien al tratamiento con corticoides. Obviamente analgésicos, ¿no? Pero con corticoides. Ese es el tratamiento básico. Luego vamos a hablar del quinto nervio, el famoso nervio trigémino, ¿correcto? Tri porque tiene tres ramas, ¿verdad? Es un nervio que nos va a dar inervación de tipo sensitivo motora en los tres territorios en los que está distribuido, ¿no? La rama oftalmica, la rama maxilar superior y la rama maxilar inferior, ¿bien? Nos va a dar inervación sensitiva de la cara, de la orofaringe, paladar, mucosa nasal, ceros paranasales, dientes, córnea conjuntiva y dura madre de la fosa craneal anterior y media. Y también a nivel de los músculos de la masticación y del tensor del tímpano. Entonces, ya sabemos que son tres ramas. La rama 1 es la rama oftalmica, ¿sí? La rama oftalmica del nervio trigémino. Este va a darle inervación a la órbita del ojo, al párpado superior, a la frente, a la nariz, a la mucosa nasal y a los senos paranasales. Es un nervio sensitivo puro, ¿ok? Por eso es que cuando hablamos de cefaleas, también hablamos de lo que se llaman las algias craneofaciales. Y el nervio trigémino es una de esas causas de algia craneofacial, ¿no? Ahora entendemos ¿por qué? Por la distribución de sus ramas. Luego tenemos al quinto 2, que es el nervio maxilar superior. Este es un nervio lentamente sensitivo y le va a dar inervación a la mejilla, al párpado inferior, a la nariz, al labio superior, a la nasofaringe, a la dardura y blando, seno maxilar y arcada dentaria superior. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque todos hemos escuchado hablar de la neuralgia del trigémino, ¿no? Donde el quinto 1 y quinto 2 son los lugares más frecuentes de localización, pero el problema no es, ¿sí? El dolor que hay en la arcada dentaria no es por un problema a nivel de la dentadura, ¿correcto? Podemos retirarle la dentadura y el dolor va a seguir, porque el problema no es inflamatorio, infeccioso de la pieza dentaria, ¿no? Luego tenemos al quinto 3, que es la rama maxilar inferior. Este quinto 3 le va a dar inervación a la mandíbula, al mentón, a la oreja, a los carrillos y obviamente a la arcada dentaria inferior. Nervio sensitivo mutuo. Y cuando este nervio se altera, ¿sí? Se inflama, se irrita o se comprime, nos va a dar esto que se llama neuralgia del trigémino. Neuralgia significa dolor de un nervio. Trigémino, estamos hablando del nervio trigémino, ¿no? Quinto par crameal. ¿Cuál es la característica del dolor que presentan estos pacientes? Obviamente, todo dolor es desagradable para el ser humano, sea cual sea su localización. Pero este tiene una característica que es un dolor de tipo paroxístico. Viene y se va, ¿no? Viene y se va. Suele ser unilateral, suele ser percibido como una descarga eléctrica, lancinante, aguda, quemante y que dura de segundos a minutos y de intensidad severa. Esto puede ser muy limitante para la persona que lo padece, ¿de acuerdo? Porque como vamos a ver acá, estos dolores pueden estar desencadenados o van a estar desencadenados por esto que se llaman las maniobras gatillo. Y como pueden ver, dentro de las maniobras gatillo están las actividades que realizamos todos los días de manera espontánea. No nos preparamos para hacer esto, ¿verdad? Si hay que comer, hay que masticar, ¿sí? Obviamente tenemos que beber líquido, hablar, lavarse la cara, afeitarse, cepillarse los dientes, bostezar, ¿correcto? Como pueden ver, son actividades de la vía diaria. Entonces, de ahí la limitación que tienen estas personas que lo padecen, donde el dolor puede ser discapacitante para la persona que lo padece. Hay que tener en cuenta que debemos tomar en cuenta todos estos parámetros, ¿no? Todos estos parámetros de maniobras gatillo, o sea, que lo desencadena, para tener en cuenta qué alternativas tenemos aparte del tratamiento farmacológico, ¿no? Desde el punto de vista del examen neurológico no hay nada, ¿sí? No hay un signo necesitario. La edad de inicio es por arriba de los 40 años. En algunos casos pueden tener remisiones espontáneas, que particularmente no he visto en ningún caso con remisión espontánea. Y las causas cuando pueden ser demostrables, vamos a ver que dentro de las etiologías existe la compresión vascular en la zona de entrada del nervio a nivel del tronco encefálico en la protuberancia. También vamos a ver en algunos casos cuando existe la disfunción de la articulación temporomandibular, el ATM. Por eso es que tiene relación en algunos pacientes con el hecho de masticar, ¿no es cierto? Al masticar, obviamente estamos moviendo esta articulación, ATM, y la disfunción puede generar proceso irritativo. Lo mismo pasa con bostezar, que es aperturar la boca, y obviamente el aperturar la boca puede generar, obviamente es parte de la articulación temporomandibular, de la ATM, articulación temporomandibular, y puede alterar justamente un proceso irritativo a la hora de realizar esta acción, que es espontánea, ¿verdad? Parte de la actividad cotidiana del ser humano. Luego hablamos del sexto nervio craneal. Ya sabemos que el sexto nervio craneal, igual que el tercero, nos da dipropia horizontal, pero recuerden que este no produce tosis palpebral y alteración pupilar, ¿verdad? Este va a inervar al recto externo, y su lesión lógicamente va a originar la incapacidad de la persona de llevar el ojo hacia afuera. Aquí en el gráfico vemos que esta persona está mirando hacia la derecha, ¿no? Su ojo ocular derecho no llega hacia el ángulo externo del ojo, ¿correcto? Tiene una parálisis del sexto nervio craneal por parálisis del recto externo. Diplopia horizontal. Luego vamos a hablar del nervio facial. El nervio facial es un nervio que tiene características respecto a su lesión. Y tenemos que siempre diferenciarla de lo que es, con lo que se suelen confundir mucho, ¿no es cierto? Que es la parálisis facial central, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de parálisis facial periférica, como su nombre lo dice, periférico significa afuera, ¿ok? Y cuando hablamos de parálisis facial central, hablamos de central, sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, no es lo mismo. Si es una parálisis facial central, se entiende que tengo una lesión a nivel del sistema nervioso central. Ejemplo, una CV, por ejemplo. Si tengo una lesión periférica del nervio, entonces ya sé que no estoy en el sistema nervioso central y estoy justamente a nivel del nervio periférico, ¿correcto? Entonces, clínicamente, ¿cómo lo voy a diferenciar? Cuando el trastorno es a nivel central, voy a encontrar una asimetría a nivel de la comisura labial, ¿ok? La apertura palpebral es normal y las arrugas de la frente están normales, no hay alteración. Sin embargo, cuando hay alteración de compromiso del nervio facial, es decir, del séptimo nervio, lo que voy a encontrar es una asimetría facial periférica, ¿ok? Significa que voy a tener, al igual que la central, un trastorno a nivel de, en la dificultad a nivel de, una asimetría a nivel de la comisura labial, voy a tener una dificultad para poder, este, ok. Voy a tener una dificultad para poder, un ratito voy a registrar a nivel de la comisura labial, voy a tener una dificultad para poder, un ratito voy a hacer. Los músculos de la frente están funcionando bien, no hay asimetría, no hay alteración, lo mismo pasa con el globo ocular, ¿no? En parálisis facial periférica, cuando intentamos cerrar el ojito, el globo ocular se va hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué otros cambios vamos a encontrar cuando hay lesión del nervio facial? Vamos a encontrar que, este nervio está, a su vez, tiene ramas, ¿correcto? Está acompañado del nervio o la rama del intermediario de Reisberg, que da el estímulo neurovegetativo a las glándulas lagrimales y salivales. Es por eso que cuando hay parálisis facial periférica, vamos a encontrar epífora, ¿no es cierto que es un lagrimeo? También hay una ramita que va a nivel, que es la rama que es la cuerda del tímpano, que va hacia los dos tercios anteriores de la lengua. Es por eso que también cuando hay parálisis facial periférica, podemos encontrar trastornos en el gusto, ¿ok? Entonces, así como encontramos epífora, podemos encontrar disgeusia, ¿no es cierto? Hipogeusia o ageusia en la hemilengua del lado paralizado correspondiente. Clínicamente, ¿qué cosa es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar, como les he explicado, asimetría de toda la hemicara, ¿ok? Está claro que el lado izquierdo es el lado sano, porque tiene movimiento puede retraer la comisura labial mediante el gesto. Sin embargo, vemos que el párpado está más abierto en el lado derecho porque no lo puede cerrar y vemos que la comisura labial en el lado derecho está totalmente asimétrica, ¿no? Ahí el agostalmo, que es la capacidad para cerrar el párpado, caída de la ceja por la falta de tono en los músculos a nivel frontal. Entonces, nunca olvidarse que cuando hablamos de trastorno del nervio facial, siempre tenemos que diferenciar lo que es parálisis facial periférica de parálisis facial central. Central, sistema nervioso central, ¿sí? Lesiones del sistema nervioso central periférico, sistema nervioso periférico, nervio facial por fuera del cráneo, ¿ok? Entonces, clínicamente encontramos dolor retroauricular. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que el virus, que suele ser la etiología viral la más frecuente, vamos a encontrar que la parálisis facial periférica tiene dolor retroauricular. ¿Por qué? Porque el virus se suele alojar en los ganglios retroauriculares. Luego vamos a encontrar hipogeusia o ageusia por el compromiso del nervio cuerda del tímpano. Vamos a encontrar hiperacusia dolorosa o que se puede paralizar el nervio estapedio, músculo estapedio, perdón. Y vamos a encontrar epífera por este trastorno, ¿no? Que es cuando se compromete la rama intermedio de Reisberg que está dándole nervación a las glándulas lagrimales y salivales. ¿Y qué cosa es el síndrome de Ramsey-Han? El síndrome de Ramsey-Han es cuando la persona tiene un brote herpético a nivel de conducto auditivo externo. ¿Ok? Entonces cuando hay un brote de herpes a nivel del conducto auditivo externo, vamos a encontrar que por vecindad se altera o se lesiona el nervio y esto origina automáticamente lesión por vecindad del nervio facial. Entonces no se olviden, cuando hablamos de parálisis facial periférica, el síndrome Ramsey-Han es porque se ha lesionado por compromiso del nervio facial, etiología viral. ¿Ok? Pero por un brote herpético a nivel de el conducto auditivo externo. El octavo nervio craneal. Vamos a hablar del octavo nervio craneal que es el nervio auditivo. Entonces el nervio auditivo es un nervio sensorial que interviene en el sentido de la audición y el equilibrio. ¿Qué significa esto? Que sus alteraciones nos van a producir desorden de audición y desorden del equilibrio. ¿Por qué es importante todo esto? Recordemos que el nervio auditivo octavo nervio craneal tiene una rama coclear que nos permite percibir la audición y tenemos una rama vestibular que interviene en el equilibrio. ¿Ok? El receptor del movimiento está mediado por los otolitos que están localizados en el utículo y el saco. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la alteración, acá todas son vías, ¿correcto? Todas son vías de integración, ¿correcto? Que están de manera dinámica ubicando nuestra ubicación y posición. Los otolitos son los que registran las impresiones estáticas y los canales semicirculares son los que registran las impresiones dinámicas. Y todo está interconectado, cerebelos, glomotores, centros espinales y corticales. ¿Ok? Entonces cuando yo tengo vértigo voy a tener un desorden auditivo, voy a tener un trastorno del equilibrio y voy a tener un desorden en el movimiento ocular, en el movimiento articulado. Entonces, ¿qué cosa es lo que me puede producir una lesión del octavo nervio craneal? Sordera, hipoacusia, hiperacusia, paracusia y los acúfricos. ¿Cómo voy a interpretar la exploración del octavo nervio? Mediante la audiometría tonal y la logoaudiometría. Ahora, vamos a conversar acerca de qué características tienen las lesiones del octavo nervio craneal. Hablamos de vértigo periférico. Si hablamos de vértigo periférico, hablamos de una condición aguda, súbita, repentina, que se caracteriza por la sensación de giro. La sensación de que todo está dando vueltas. Y esta sensación, donde puede ser objetivo o subjetivo, donde yo puedo girar o los objetos pueden girar, se produce de manera muy aguda, muy súbita, muy repentina. Y puede ser limitante. Puede ser no, es limitante. ¿De acuerdo? Porque la persona puede tener la incapacidad de estar de pie o mantenerse en bipedestación y muchas veces dificultar la marcha. ¿Ok? Pero esto va acompañado de trastorno auditivo, ya sea tinnitus o hipoacusia. Puede ir acompañado de náuseas y vómitos. Y puede, puede no. Vamos a encontrar un trastorno de nistajus. ¿Correcto? El nistajus suele ser horizontal o suele ser horizontal y rotatorio a la vez, ¿no? Lo que es horizonte rotatorio. Sin embargo, cuando hablamos de este vértigo de origen central, el término es simplemente para hacer la diferenciación con el vértigo periférico, porque en el vértigo central las cosas no están dando vueltas. Simplemente es la percepción de la persona de tener un desorden del equilibrio específicamente. Pero a diferencia del periférico, este no tendría por qué tener desorden auditivo. No tendría por qué tener un problema relacionado con náuseas o vómitos de la manera como se produce en el vértigo periférico. ¿Ok? ¿En el vértigo central puede haber náuseas y vómitos? Sí. ¿Qué patologías me pueden producir esta enfermedad central? Un ACV de fosa posterior, obviamente, ¿no? Una lesión de tronco o una lesión de cerebelo le puede llevar a este problema, ¿no es cierto? A esta clínica, ¿sí? Trastorno del equilibrio, náuseas, vómitos, sin compromiso auditivo. Y a diferencia del periférico, no se desencadena por cambios posturales, ¿no? El periférico se desencadena básicamente por los cambios de postura. Por eso ya hablábamos de los otolitos, ¿verdad? Los otolitos que están en los canales hemicirculares, cuando existe una alteración, ya sea un hidrops a nivel de los canales hemicirculares, o cuando hay movimiento, estos otolitos, estos cristales que salen de su lugar, dentro de los factores que lo desencadenan, está pues el vértigo paroxístico posicional o el síndrome de venir también, ¿no? O las neuronitis vestibular. Tienen ese patrón de presentación. A diferencia de las lesiones centrales. También algunas enfermedades desminimizantes, como por ejemplo la aclerosis múltiple, también nos puede producir vértigo de origen central. Hemos dicho de que la rama vestibular, si se compromete, nos da vértigo desencadenado por la postura, inestabilidad para la bipedestación y marcha, los acúfenos o este, ya sea tinnitus o hipoacusio, ¿no? Para eso se utiliza básicamente las pruebas calóricas, básicamente para poder desencadenar nistagmus, ¿verdad? Y dependiendo a qué lado vaya el nistagmus, nos dice la fase lenta, es la que nos dice hacia dónde está la lesión, ¿no? Hemos dicho que el sistema vestibular periférico o vértigo periférico tiene estas características. Les expliqué que es agudo, súbito, repentino y muy limitante, a diferencia del central, ¿no? Y el nistagmus, habíamos dicho que es horizontal u horizonte rotatorio, y en el vértigo central es el único nistagmus que se presenta con patrón vertical, ¿ok? Puede ser horizontal, puede ser horizonte rotatorio, pero también puede ser vertical. Entonces, si tienes un stagmus vertical, tengas certeza que tienes una etiología del sistema nervioso central. Si no la tienes, pues debe ser periférico, ¿ok? Pasamos ahora al noveno par craneal, que es el glosofaringeo, es un nervio mixto, sensorial y motor. Sensorial, porque este le va a dar la inervación gustativa al tercio posterior de la lengua. Recuerden que el tercio anterior estaba mediado por el nervio facial, ¿verdad? Y motora, porque le va a dar inervación al músculo estilofaringeo. Su alteración o patología de este nervio va a originar, obviamente, algún trastorno del gusto, ya sabemos que es el tercio posterior de la lengua, o trastorno de la deglución por disfagia, ¿no es cierto? ¿Por qué la disfagia? Por esto, ¿no? Por alteración de la función motora del nervio, del músculo, perdón, estilofaringeo. Entonces, también este nervio craneal puede ser asiento de una patología como el quinto, una neuralgia. Así como hay neuralgia del trigémino, también tenemos neuralgia del glosofaringeo, ¿correcto? Pero, ¿cuál es la característica? ¿Cuál es el factor que desencadena el dolor? La deglución, ¿correcto? Y o algunos mecanismos de actividades cotidianas, como la tos, el bostezo y los movimientos de la cabeza. Suele ser unilateral, no hay alteración motora, pero sí encontramos este patrón. Patrón de dolor que se desencadena por deglución, bostezo, así como la neuralgia del trigémino, que tenía factores específicos que lo desencadenaban. Décimo par craneal, ya sabemos que el décimo par craneal es el nervio más largo, en el sentido que le da inervación a varias estructuras, ¿verdad? Es cardio, gastro, reno, neumontérico y también algunos oculomotores, ¿verdad? Compromete, comprende, filetes vulvares, comparte algunas funciones, como no se ha hablado de la neuralgia. Sus fibras aferentes son somáticas y sus fibras eferentes son visceral, ¿verdad? Las fibras aferentes somáticas van hacia la piel de la parte posterior de la oreja y de la pared posterior del conducto aditivo externo. Y sus fibras aferentes viscerales, como ya sabemos, van a faringe, laringe, traque, esofa, otora, sardones y los músculos del velo del paladar. Por eso es que cuando se lesiona este nervio craneal, vamos a encontrar el signo de la cortina, ¿no? Que es cuando el paladar blando ha descendido, ¿no es cierto? En el lado lesionado. Exploración del velo del paladar para saber si hay tosis o caída del velo del paladar, que es lo que nos está confirmando que tiene una lesión de este nervio. Y verificar si tiene algún desorden de glutorio y eso lo evaluamos mediante ingiriendo un vaso con agua. Recuerden, cuando una persona tiene desorden de glutorio, cuando tú le vas a dar este líquido, se lo vas a dar obviamente en un volumen muy pequeño, ¿verdad? Porque si se atora es porque obviamente tiene disfagia y si no tienes la capacidad del reflejo, esta agua puede terminar obviamente no en el tubo digestivo, sino a nivel de la tráquea, ¿no? Y va a generar obviamente un trastorno de aspiración. Su exploración laringea nos va a permitir evaluar básicamente la voz y vemos de que aquí hay una rama que se va al recurrente laringeo y con toda esta ramita del recurrente laringeo está lesionado, se produce esto, ¿no? La voz nasal, sobre todo esta característica de la voz bitonal, ¿no? Va a haber disfonía. La laringoscopía básicamente lo que busca es ver la indemnidad de las cuerdas vocales y lógicamente su movilidad. Va a dar exploración parasimpática y cuando se altera o se estimula produce puesta quicardia, bradicardia, trastornos respiratorios y a nivel, podemos también desencadenar, los reflejos oculocardíacos. Onceavo, nervio craneal. Este nervio craneal básicamente va a tener un desorden de la voz va a inervar al músculo esternocleidomastoidio y al músculo trapecio, ¿correcto? Entonces, para examinar al paciente debe retirarse la ropa para poder examinarlo desde la parte posterior y ver la asimetría que puede haber a nivel de la espalda. Básicamente, ver si es que hay una disminución del volumen del músculo, ya sea esternocleidomastoidio y básicamente el trapecio, ¿no? Su alteración produce atrofia o hipotrofia del músculo y por lo tanto una asimetría del mismo a la hora de la evaluación con la caída con la espalda. Luego tenemos al doceo parcaroneal, que es el nervio hipoduloso. Este es un nervio exclusivamente motor. La motilidad que origina este nervio básicamente es a los músculos de la lengua del mismo lado, a los músculos de la región infra y oidea y al músculo genio y oideo. Su lesión desvía la lengua al protudirla hacia el lado parético. Es decir, la lengua en posición primaria dentro de la boca no está lateralizada a ninguna parte. Sin embargo, cuando se genera la protrusión de la lengua, se protuye y se desvía hacia el lado parético. Muy bien, hemos hecho el desarrollo de los doce nervios craneales. Hemos hablado sobre sus alteraciones en función a su descripción, localización y la patología correspondiente. Si tuvieran alguna pregunta...